ok si me marca atoramiento y ya no tengo hoja aquí tengo que buscar si la hoja está acá abajo si aquí tampoco está lo que debo hacer es abrir el cassette y a lo mejor ahí se va a notar si tampoco se nota levanto saco y a lo mejor está al fondo si aún así no encuentro hoja es probable que en este lado del finisher aquí hay una palanquita entonces yo lo voy a abrir y lo voy a hacer hacia afuera sin temor no se caiga y es probable que aquí en el fondo o aquí haya una hoja si lo hay va a ser muy evidente y si no volvemos a cerrar cerramos todo y si aún así me sigue marcando que falta una hoja es importante abrir todos los cassettes y cerrarlos así como las puertas de aquí al lado abrirlas y cerrarlas eso a veces corresponde a algún sensor que se quedó pegado o que se quedó marcando que había la hoja atorada con abrirlo y cerrarlo todo debe ser suficiente incluyendo la parte del finisher y eso sería todo saludos y eso sería todo y eso sería todo acá y